Aún recuerdo cuando me decías No hay más que aguantar Bien sabemos de tú y yo Que mañana no nos va a esperar Y tú me dices que hay algo que hacer Que esto es de mover Es que no ves tanto que cambiar Y ahí veo tu cara Vivo en la erudita universal Yo soy eso que soy Cene, pa'cua, se ponego 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 A la salida de las facultades Cene, pa'cua, se ponego 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 Ese día fue marcado negro, vergüenza nacional, fuimos hasta el centro en un cementerio y yo en un hospital. Y cuando pienso que se le vamos a hacer un negocio, algo de pan, se le vamos a hacer un negocio, algo de pan, se le vamos a hacer un negocio, algo de pan, se le vamos a hacer un negocio. Y cuando pienso que se le vamos a hacer un negocio, algo de pan, se le vamos a hacer un negocio, algo de pan, se le vamos a hacer un negocio. Gracias. 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 Gracias.